Buenas, me llamo Iñigo Peña Garicano, soy de Verasti, soy de la cuarta promoción del máster de diseño y actualmente trabajo en CAF como ingeniero de interiorismo de los trenes. En el día a día el máster lo que me aporta al final es una visión global de todo el diseño que se hace en CAF, que es desde que hablamos con el cliente hasta poder entregar los trenes. Actualmente en CAF tenemos proyectos alrededor de todo el mundo y nuestra intención es transmitir el valor añadido mediante el diseño.